Bienvenidos a todos a un nuevo programa de Q Noticias. En esta emisión vamos a mostrarte la sexta fiesta del libro y la revista, una charla sobre salud pública, el proyecto para que el Pozo de Quilmes se convierta en un sitio de memoria y el proyecto Musicroma. ¿Qué te parece si comenzamos con el programa de hoy? ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Todos los años crece este evento que es la fiesta del libro y la revista, tenemos más de 120 editoriales y revistas autosaccionadas en este espacio del Ágora y de la Rosa de los Vientos que es la zona de revistas. La gente ve el humor gráfico como algo que grafica de alguna manera algún tipo de reflexión que puede ser costumbrista o política o metafísica y lo que hace es decir, ah mira, este encima sabe dibujar y sale darle formas y lo que pasa también es que el lenguaje del humor siempre es muy abre puertas. Nosotros como revista decimos que no somos específicamente una revista de humor sino que somos una revista de periodismo, de actualidad que además hace humor. Es decir, nuestro objetivo principal es informar a partir del humor. Tenemos por un lado muchos y buenos productos editoriales y diversos de editoriales autogestionadas, de editoriales independientes y en estas editoriales nosotros encontramos editores que siguen revalorizando el oficio de la edición, apostando al libro como un producto cultural, que hacen realmente libros que son hermosos, que son grandes producciones narrativas o de poesía, que le ponen una dedicación a la hechura del libro que para nosotros es muy valorable. El protagonismo que tiene la universidad, que genere y que le dé espacio a estos eventos me parece re saludable, muy bueno. La verdad es que lo que siempre ha ocurrido aquí es que se generan las condiciones propicias para debatir en igualdad de condiciones, porque tampoco es cuestión de decir que se hace un debate y que, por ejemplo, no haya posibilidades de hacer aportes, que no haya posibilidades de hacer preguntas o repreguntas, que no se dé el tiempo suficiente para que se pueda participar. Así que desde la Defensoría del Público venimos con esta gran expectativa para ver qué tienen para decir aquí quienes viven en Quilmes y quienes estudian también en Quilmes, de manera de seguir construyendo colectivamente este derecho humano a la comunicación, esta democratización de la comunicación. Para debatir sobre temas críticos de salud que afectan y preocupan a toda la población, en nuestra universidad se realizó una charla abierta donde participó el ex Ministro de Salud de la Nación para debatir con toda la comunidad. Nosotros intentamos hacer un ciclo de charlas que tienen que ver con la ampliación de la difusión del conocimiento específico, en este caso del campo de la salud, a toda la población, a nuestros estudiantes de carreras específicas como enfermería, pero también a toda la población, a toda la comunidad universitaria y de la población del distrito. Pensamos que necesitamos generar mucha masa crítica de gente pensando la salud desde otro lado, que es la salud como derecho, que no es un eslogan y no la salud como una cuestión de conveniencia de mercado y como un bien de mercado. Pensamos que el Estado en la Argentina tiene que aún fortalecerse mucho más en su capacidad de regulación, de control, de normatización, pero de prestación también. ¿Esto qué quiere decir? Tenemos que fortalecer los hospitales y el primer nivel de atención. El Ministro mencionó hoy Reino Unido, donde tiene un sistema de salud que cubre completamente las necesidades de su población. Pensado desde el Estado y con una hegemonía estatal impresionante, nosotros podemos pensar y seguir ese camino para garantizarle a nuestra gente que va a vivir mejor. El proyecto Universidad, Memoria y Ciudadanía de Extensión Universitaria de Nuestra Universidad, en conjunto con el colectivo Quilmes, Memoria, Verde y Justicia, realizaron la presentación pública del proyecto de ley municipal para que el ex centro clandestino de detención Pozo de Quilmes se convierta en un sitio de memoria. El acto del día de hoy es un acompañamiento y una presentación del proyecto de ley que en diputado ya tiene estado parlamentario y lo presenta la diputada de Barra Mírez y que además esta semana fue declarado de interés institucional y académico por el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Quilmes. Es importante recuperar este espacio por un montón de factores, por recuperar pruebas que todavía estén quizás, para seguir investigando, para no olvidarnos del pasado, proyectarnos hacia el futuro enseñándole a las nuevas generaciones. Quienes trabajaron e hicieron posible que esto suceda son las organizaciones de Quilmes que conforman este colectivo. Así que, sinceramente, para nosotros es no solamente sumamente positivo, sino que además es un gran desafío, un gran desafío hacia adelante porque ahora comienza, por un lado, toda la etapa legislativa del tránsito de este proyecto de ley, pero también empieza una etapa de pensar el espacio en sí mismo, más allá de las palabras puestas en el proyecto. Yo sigo siendo un agradecido a la vida de poder estar lo suficientemente entero para poder testimoniar. Si no hiciera lo que hago, sentiría que estoy traicionando la memoria de todos esos compañeros que no están. Entonces, un juramento que me hice de por vida, mientras tenga raciocinio y fuerza, lo voy a seguir haciendo. Tiene mucho que ver con la muerte y con la peor etapa que pasó en nuestro país, reconvertirlo en un espacio que no solamente sea para hacer el proceso de memoria que todos y todas debemos hacer, sino también con una mirada fuerte en cuanto a lo que significa no solamente recuperar derechos, sino sostener nuestros derechos a diarios. Y me parece que eso está pensado de esa manera en este proyecto y simbólicamente va a ser muy fuerte y es muy fuerte para todos los quilmeños y quilmeñas. Con la idea de utilizar la tecnología para mejorar la inclusión, se presentó el proyecto Musicroma. Se trata del primer método para enseñar música a personas con discapacidad auditiva y visual. Estuvo presente su creador para demostrar el funcionamiento de los software que traducen los dibujos y colores en notas musicales. Nosotros estamos trabajando hace 15 años promoviendo el arte y haciendo diferentes eventos y trabajando en todas las disciplinas del arte. Musicroma es un software, un producto de apoyo que le va a permitir y le va a brindar a las personas con discapacidad auditiva o visual el poder realizar a través de sonidos y vibraciones. No solo el poder escucharlas a través del cuerpo, sino también el poderlas ejecutar y crear ellos mismos sonidos, ritmos y música. Decimos que el proyecto llega directamente a mi forma de arte, de expresionar entre la música y pintura. y se basa en un código entre sonido y color, y que todas las notas, todos los sonidos ambientales y de música también además, se traducen en colores precisos en un dibujo que se vuelve el lugar donde el sonido toma forma. Todavía no se aplicó acá, pero se va a empezar a trabajar el año próximo. Y bueno, también la idea es que la aplicación se pueda descargar por internet, prácticamente, para dispositivos Android. Creemos que es algo muy importante, muchos de nuestros alumnos con discapacidad presentan esta discapacidad, para lo cual que ellos también prueben este nuevo software, para nosotros es muy importante, y poder articular esto con la carrera de música, con la escuela de arte, es fundamental porque el área de discapacidad es transversal a todas las áreas de la universidad. Yo creo que la interacción del arte, mezclando la música y el color, llevando la percepción de la música a personas con capacidades diferentes, es algo maravilloso, digamos, es un instrumento que puede igualar las capacidades. Esto fue todo por el programa de hoy. Si querés volver a verlo, podés ingresar en nuestra página web. También seguirnos por Twitter y Facebook. Además, podés encontrarnos en el campus virtual de la modalidad de estudios a distancia de nuestra universidad. Nosotros volvemos a encontrarnos la próxima semana. ¡Gracias!